Había una peluquería donde siempre hacían el honguito en Medellín, en Vigado, y o sea, solo tenían ese peinado, solo tenían el honguito, lo que le dijera a uno, él solamente le hacía el honguito a uno, usted, hágame acá por capas y lo apuro, honguito, pero eso no es, a mí me tocó, el peluquero de Sardinata llamaba Adonai, se llama, y el día de mis 15 años, yo por más hacer, me mandé a pintar el pelo y a depilar las cejas, y yo tengo las cejas gruesas, esa es mi gracia, y el man me las dejó delgaditas. ¿Ah, sí? Y me dejó el pelo quemado. Eso es una pelea siempre, acá en Bogotá. El día de mis 15. Una peluquería que se llama Cordillera, y es donde van a entrenar los que van a ser próximamente peluqueros, entonces uno le pone la cabeza a sus manes, pues más bien barato, en ese tiempo costaba mil o dos mil pesos, y bueno, uno le pone la cabeza a sus manes y todo bien, uno sabía que podía quedar tranquiladito por un ladito, por otro ladito, que le podía quedar de pronto, pero pues valía chimba. Pero para eso era barato. Era barato, porque era barato. Allá yo duré gran parte de mi adolescencia y mi cuento. Yo tengo un amigo que todavía va a eso, porque le sale más barato. Pero una cosa, sí, claro, los que están en las academias. Pero se emputa. Entonces si usted va allá no se emputen, pero si usted va allá y se emputa, pues tiene huevo. Pero bueno, digamos, el pelo vuelve a crecer en algunos casos, entiendo que en el de ustedes no. Gracias, un periodo original. Otra vez.